Tengo a decirte ya no me andes molestando, tú me dejaste en la manera decepción, ahora busco un corazón que sea sincero, un corazón que sepa amar con gran pasión, tú sabes bien que yo te quise con el alma, y que una vez yo te entregué mi fiel amor, pero tu engaño destrozó mi pobre vida, y me dejaste sollozando de dolor. Ya no me importa que te vayas para siempre, te estoy brindando por el mundo tu querer, sigue gozando de la vida y sus placeres, al fin y al cabo ya te echaste a perder, cuando estés triste, abandonada y sin consuelo, va a ser muy tarde para poderte arrepentir, no encontrarás otro cariño como el mío, ya no habrá nadie que se apiade mal de ti. Ya no me importa que te vayas para siempre, te estoy brindando por el mundo tu querer, sigue gozando de la vida y sus placeres, al fin y al cabo ya te echaste a perder, cuando estés triste, abandonada y sin consuelo, va a ser muy tarde para poderte arrepentir, me encontrarás otro cariño como el mío, ya no habrá nadie que se apiade mal de ti.